El diario de Lotún asistió al evento de inauguración del IX Festival de Cine de Dos Quebradas, en el que se proyectó la película colombiana nominada al Oscar, Mateo. El director de la Fundación Charlotte y organizador del evento nos reveló la programación de este encuentro que exalta el séptimo arco. Soy Fabián Anistizaba, el presidente de la Fundación Charlotte y director del Festival Internacional de Cine de Dos Quebradas y del área metropolitana centro-occidente. Este año, 2014, llegamos a la novena versión. Tenemos a India como país invitado. El festival pretende llegar a esos lugares inaccesibles en el cine. Llegamos a las cárceles con una sección que se llama Cine Sin Encierro, a los colegios en Cine en Clase. A las universidades con Cine a la U, a las veredas con Cine al Campo y a los barrios con Cine Bajo el Cosmos. Un evento de calidad, un evento internacional. Tenemos al embajador Pravat Kumar, embajador de India en Colombia, acompañándonos este año. Y bueno, tenemos a todas las alcaldías e instituciones privadas apoyando para que el 30 de septiembre al 4 de octubre participen de esta novena versión del Festival de Cine. Todos invitados. Pueden ingresar a la página www.fundacioncharlot.com y allí van a tener la programación, el afiche y todo lo que se refiere a nuestro festival. Los esperamos. También hablamos con el embajador de India, Pravat Kumar, quien manifestó sentirse muy halagado por ser su país el invitado al festival. El Festival de Cine, hay este Cine que hemos visto, Mateo, muy bueno en esta época en Colombia. Y tenemos el honor de ser el país invitado para el Festival de Cine, la Semana de Cine acá. Y hay cines de la India también. Y muy alegro, estoy muy alegro de estar aquí en este festival y estamos participando. Además, algunos asistentes opinaron sobre la primera gala. Soy el director del Cine Club La Florida. Nos encontramos ahorita en la inauguración del Festival Noveno, Festival de Cine Dos Quebradas, en la película Mateo. El viernes vamos a tener la película Barfi en Cine Club La Florida. Bienvenidos. En torno a la película me parece muy interesante la elección, porque es muy consecuente con la realidad del país. Creo que en torno al proceso de paz, de reconciliación y de perdón, dice mucho esta película. Creo que es una muy buena elección de que vaya para representar los Oscars, porque también dice en torno a políticas que se está esperando del país y que quiere el país. Y en torno al festival, pues nada, muy contento de que siga avanzando el festival, que ya esté en una novena versión. Y, pues bueno, hay que aprovechar, hay que disfrutar esta programación. Hay eventos, hay muy pocos eventos como estos en la región. Entonces, nada, esperar a que siga avanzando y aprovechar el cine indú, el cine indio que hay para ver.